Soy Mónica Fonseca, periodista, presentadora y bloguera, media outlet y empresaria con 15 años de experiencia. La gran pasión de Mónica por comunicar hizo que su carrera avanzara rápidamente como presentadora de entretenimiento en radio y televisión de las principales cadenas colombianas. Y gracias a su gran credibilidad, llegó a ser presentadora de noticias. Noticias RCN con Mónica Fonseca. Siete de la mañana, el gobierno de Francia anunció que se reanudaron los contactos con la nueva cúpula de las FARC. Medidas excepcionales, estudiará hoy el alcalde de Bogotá con los directivos de los equipos capitalinos. Han sido rescatados en perfectas condiciones, Ingrid Betancourt. La gran aceptación y cariño que he recibido en mi país me ayuda a romper fronteras en el mercado latinoamericano, dándome la oportunidad de presentar programas y segmentos en canales de cable tan importantes como Discovery, Travel and Living, Fashion TV, Glitz, Cosmopolitan, entre otros. Toda chica Cosmo tiene que tener su propia bici o no. ¿Alguno de ustedes les gusta Red Hot Chili Peppers? Yo espero que sí, porque si no están muy fuera. Su pasión por la tecnología la convirtió en presentadora e imagen de este género en importantes cadenas de televisión. Mónica Fonseca nos dirá... Además de ser la vocera de CNET en español. No tengo cómo sacar las llaves, tan sencillo como tocar mi puerta y mi puerta se abre automáticamente. Giselle, bienvenida a Conectados. Hola, bueno, encantadísima de estar aquí. Esos carritos se mueven de manera muy inteligente. Vamos a comprobar cómo funciona. Sigan conectados siempre en www.cinet.com Mi estrecha relación con el público me llevó a crear MónicaFonseca.com donde respondo sus preguntas de tecnología, belleza y estilo de vida. Y hoy además me llevo a ser vocera de importantes marcas y empresaria de belleza y de salud. Isabel me recuerda que todo es posible. Fancybox.com, mi nueva tienda de belleza online. Y después de probarlo todo, me quedo con Huggies Ultra Trim mejorado. Sí, ahora el pelo es como si te dijera, hazme lo que quieras. Esta comunicación constante con mi público ha fortalecido mi presencia en las redes sociales. Mi experiencia y rigor a la hora de comunicar me han llevado a ser conferencista y también capacitadora de personal en instituciones de mucho prestigio. ¡Suscríbete al canal!